Auto Chapa Yecla, chapa y pintura del automóvil, lunas, mecánica rápida, reparaciones en bancada. Trato familiar y personalizado, adaptándonos siempre a su presupuesto. Trabajamos con cualquier compañía de seguros y en caso de que nuestras instalaciones les resulten lejanas, recogemos y entregamos su vehículo a domicilio. Auto Chapa Yecla, ofrecemos dos años de garantía en nuestras reparaciones. Auto Chapa Yecla, en carretera Pinoso, kilómetro cero, teléfono 868-047903. ¿Te has sentido alguna vez así? La brecha digital nos aleja, fórmate y mejora. Para ello, Educa Adult te ofrece 10 cursos de capacitación digital. Cursos para los que no necesitas conocimientos previos, cursos adaptados a ti. Si eres mayor de 18 años y estás interesado en adquirir competencias digitales, entra en nuestra página web. Infórmate y fórmate. ¿Te imaginas un salón de belleza donde lo tienes todo para sentirte mejor? Ven a Reflejos Estilistas. Prueba nuestro tratamiento de alisado vegano con durabilidad de un año. Además, en Reflejos Estilistas te ofrecemos depilación láser con unas ofertas increíbles. Te ayudamos a reafirmar tu piel, eliminar la flacidez y las arrugas del rostro y cuello. Con nuestro novedoso y efectivo tratamiento IFU. Infórmate también de todos los tratamientos corporales de los que disponemos. Reflejos Estilistas. Además de ofrecerte los looks más atractivos, cuidamos tu cuerpo y tu piel. En Plaza García Lorca de Yecla. Teléfono 696 26 97 10. Bienvenidos a la Cafetería de la Escuela de Música, abierto para todo el público de lunes a sábado desde las 8 de la mañana. Desayunos, tostadas, aperitivos, cenas y además disfruta de nuestra acogedora terraza interior perfecta para relajarte y envolverte en un ambiente único. Ven y descubre la Cafetería de la Escuela de Música, donde cada nota y cada sabor son una experiencia inolvidable. Cafetería Escuela de Música, en calle España 12, Yecla. Disponemos de servicio de decoración de interiores con asesoramiento gratuito. Estamos en calle San José 20, derecha. Yecla, teléfono y WhatsApp 644 38 90 16. Descubre más en inmobiliariajjexpress.com. Inmobiliariajjexpress. No vendemos casas, vendemos emociones. Si quieres un internet sin cortes y con velocidad real, ya sabes que la fibra óptica del futuro es Yecla Fibra. Aprovechate ahora de nuestras nuevas ofertas. Fibra de 1000 megas con Arabi Televisión y más de 120 canales por solo 25,90. Y sumándole una línea móvil con llamadas ilimitadas y 50 gigas, todo por 36,90. Disfruta también de Yecla Fibra en tu casa de campo y al mejor precio. Fibra rural de 1000 megas por 29,90 y con el pack de televisión por 37,90. Pásate al futuro, pásate a Yecla Fibra. Estamos en calle San José 68 o en dieclafibra.net. ¡Gracias! 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 Hoy estamos aquí para presentar a cada una de las jugadoras y conocerlas a las 70 jugadoras que van a formar parte de la Sociedad Deportiva Hispania en una temporada histórica, la 24-25. ¡Gracias! 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 Y sin más preámbulos, vamos a empezar con las más pequeñas, las de la escuela. que este año ha habido un importante incremento. Alumnas de la escuela con los monitores Nuria y Dani, y estas alumnas son Daniela, Asley, Paula, Isabel, Valeria, Valentina, Naya, Saray, Lucía, Vega, Lucía y Valeria. ¡Fortísima aplausos a todas ellas! Sociedad Deportiva Hispania Escuela 2024-2025. Vamos a dar paso a un equipo que se estrena este año en la competición. El Alemín Federado. Chicas de 2013 y 2014. Entrenadas por José Vergara y delegada Elena. Iason, Noelia, Elena, Ollana, Daniela, Noa, Marta, Cari, Victoria, Valeria, Guían, Paula, Alicia y Marta. ¡Fortísima aplausos a todas ellas! A Levín 2024-2025 que se estrenan en la competición. Continuamos con el infantil. ¡Fortísima aplausos a todas ellas! 2012 y 2011. Entrenadas por Dani y los delegados son Juanca y Anto. Y las chicas son las siguientes. Alba, Seila, María, Carmen, Victoria, Noelia, Nayeli, Noemí, Noelia, Naya, Luna, Gemma, Tiffany y Gloria. ¡Fortísima aplausos a todas ellas! Segunda temporada El Infantil. ¡Fortísima aplausos a todas ellas! Y vamos a pasar a las juveniles. Chicas de 2006, 2007 y 2008. El entrenador es Quique y el delegado es Adrián. Y ellas son Daniela con el número 1, con el número 3 Celia, con el 11 Cristina, con el 12 Olga, con el 15 Irene Rodríguez, 21 Lucía Ortuño, 22 Fabiola, 24 Durne, 28 María, 66 Jade, 77 Sara y 23 Dayana. ¡Fortísimo aplausos a todas ellas! ¡Juvenil! ¡Sociedad Deportiva Hispania! Y vamos a pasar, el año pasado fue increíble, un ascenso a la categoría de plata del fútbol sala nacional Y fue su cuerpo técnico que lo vemos ahora aparecer El cuerpo técnico de la Sociedad Deportiva Hispania, José Fenol Como delegado, su gran labor y dedicación son parte fundamental de nuestro equipo Como entrenador de porteras, Pacheco Su trabajo ha sido clave para el ascenso de este equipo Sobre todo el desarrollo de nuestras guardametas Fortísimo aplauso para Pacheco Ayudante del cuerpo técnico, José Alberto Y una de las piezas claves en este histórico ascenso a segunda división Quien si no, su entrenador, Alex Ortega Ya tiene experiencia en la categoría y regresa a una categoría que no debemos de dejar La segunda división, la plata del fútbol sala femenino Y bueno, vamos a conocerlas a ellas, una a una Con el número dos, Alicia Martínez Cuatro ligas lleva esta chica Una experiencia, visión de juego, pieza fundamental del equipo Y lleva las redes sociales Con el número dos, Alicia Con el número cuatro, una de nuestros nuevos fichajes Paula Sánchez El destino nos vuelve a unir tras recorrer la segunda división y la primera división del fútbol sala femenino Regresa a aportar talento y experiencia Porque esta chica ha pasado por todas las categorías del Sociedad Deportiva Hispania Habilitado en el Elche, en el Yoventud de Elche Y viene ahora del Salón de Alacán en segunda división Yeclana de 28 años Paula Con el número cinco, Julia Azorín Ha pasado por todas las categorías de Sociedad Deportiva Hispania Se lo decimos a las chicas de la escuela Viene desde ahí Fue pieza clave en los flexios para conseguir este maravilloso ascenso Con el número seis, Lucía García Alonso Otra canterana que también ha pasado por todas las categorías Tiene muchísima ilusión de jugar en segunda división Lucía García con el número seis Con el siete, Aitana Benítez Gómez Tres temporadas en el Yoventud Tanto en segunda como en primera división Dos temporadas en la Universidad de Alicante en primera división Y una temporada en el Fuxal Zaragoza Ha participado en la selección autonómica valenciana Y ha sido internacional con España sub-19 y sub-21 Viene de Elda con el número siete Fortísimo aplauso para Aitana Nuestra capitana con el número ocho María del Mar Serrano Jiménez Experiencia, habilidad Toda su vida jugando en Sociedad Deportiva Hispania Ha formado parte de la selección murciana sub-16 y sub-19 Marimar, la capitana del equipo Con el número nueve, la goleadora de la tercera división Perdón, de la preferente de la región de Murcia Yoli Muñoz Pérez Tres temporadas en Capuchinos Fuxal Tres temporadas en STV Roldan Siete en la Bocatelía Alcantarilla Y dos temporadas con Hispania Ha conseguido dos ligas y dos ascensos Campeona de España con la selección murciana en 2014 Esta totanera de 27 años Yoli Y me ha apuntado que ha metido 36 goles y 9 en los play-offs Con el número diez, Irene Fenol Solidez en la defensa, desborde y buena pegada Once años con nosotros También ha pasado por todas las categorías Segunda máxima goleadora del equipo Y del campeonato Liga y ascenso Esta yeclana de 17 años Y el fútbol sala es fundamental La portería Y con el número trece Lucía Villaplana Ocho años con Hispania Fue pieza clave en la final De Pleuz Joz contra Castalla Solidez y seguridad bajo los palos Fortísimo aplauso para Villaplana Con el número trece Con el 18 Miriam Bernal Villa Viene de la Bocatelía Alcantarilla Desguaces París En segunda división Donde fue campeona de liga Con la Algaida También en segunda división Ha participado en la selección murciana de fútbol sala Esta ciezana Miriam Otra más Con el número 20 Ha pasado por todas las categorías María Azorín Experiencia, coraje Y una mentalidad luchadora Ha jugado con la selección murciana Sub-17 Fortísimo aplauso para María Azorín En la portería también tenemos a Sara Muñoz Un año defendiendo la camiseta de Hispania Su benza que flexibilidad Continuará siendo importante para el equipo Con el número 23 Sara Con el 24 Lara Navarro Vacas Esta chica nacida en Santa Cruz de Mudela Ciudad Real Ha jugado en Quijote Fuxal de segunda división En el Joventud de Els También en segunda Y en el Saloc Alacán Dos años También ha sido seleccionada con Castilla-La Mancha Sub-17 Y selección valenciana Sub-20 Fortísimo aplauso para Zart Lara, perdón Con el número 68 Anabel Marco Ibañez Un año más con nosotras Jugadora de carácter, rapidez Y mucha experiencia Toda la vida con España Salvo su época universitaria Que jugó con un equipo de Alicante También ha sido campeona de España Sub-19 Con la selección murciana Anabel Y desde Pinoso Con el número 99 Coral Campillo Al Marcha Proviene del Pinoso Athletic Ha jugado en el segunda división Desguazes París-Algaida En la selección valenciana Fuxal-16 Y en la selección murciana También Sub-16 Este año ha sido campeona Con la selección murciana Y en el campeonato de España De fútbol playa Es internacional con España Sub-15 Bueno, después del currículum De cada una Hay que hablar bastante Pues nada, vamos a pasar Ahora A conocerlas Y en representación de ellas Va a hablar La Capitana Marimar Hola, buenas tardes A las autoridades Miembros de la Federación Y a todos los asistentes Presentes en la tarde de hoy Nada, pues deciros Que espero que podamos celebrar Muchas victorias juntas Esta temporada Que podamos compartirlas Ya que todo el equipo Está trabajando muy duro Para poder conseguir los objetivos Y nada, además Pues agradecer al Ayuntamiento A todas las empresas colaborativas Ya que sin ello Nada de esto sería posible Y nada Que os animo a que vengáis A los partidos Y a que pasemos Una buena tarde De fútbol sala femenino Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nuestra Capitana Marimar Y el artífice De este pieza importante En el ascenso A segunda división Fue ni más ni menos Que Alex Ortega Entrenador del Senior Hola, muy buenas A todos y a todas A los distintos miembros De la Corporación Municipal Concejal de Deportes Me gustaría comenzar Dándolas gracias Al presidente Y a la Junta Directiva Del equipo Por confiar en mí Y el cuerpo técnico Para esta temporada Es un reto Que queremos afrontar En segunda división Y lo vamos a afrontar Con muchas ganas A las distintas jugadoras De todos los equipos Tanto desde las bases Desde la escuela Hasta las más mayores Que sigan aprendiendo Este fantástico deporte Que es el fútbol sala A los monitores A los entrenadores Que sigan enseñando Lo que es este deporte Y que no se olvidemos Lo que son los valores Como son el respeto Y el compañerismo Entre los equipos Dar la bienvenida También a las nuevas incorporaciones De tanto los equipos A los nuevos fichajes Creo que junto a ellas Junto lo que es El bloque que tenemos Del año pasado Vamos a crear un equipo unido Y muy competitivo Donde queremos dar Muchas alegrías a la afición ¿Vale? Pero también queremos Que esta afición Cada 15 días Que juguemos en casa Venga a animar Porque creo que Lo vamos a necesitar ¿Vale? Esta categoría Es muy complicada Y jugar en casa Con gente que nos apoye Creo que va a ser fundamental Nada, terminar Decir que Estoy orgulloso De que la familia Venga creciendo Han salido equipos nuevos Y nada Os animo ahora a las 7 Al partido Y que animemos A ver si podemos Sacar la victoria Un saludo Y gracias Alex Ortega Nuestro entrenador Del senior Y bueno Y cabeza visible Del club El que llama Todas las puertas El que saca Sponsor Y que tiene que Hoy en día Hace muchísima falta Financiación Para sacar Un club Adelante Es la cabeza visible El presidente De sociedad deportiva Hispania José Ortega Buenas tardes a todos Yo Lo quiero llevar todo escrito Porque así no me olvido De nadie Bueno Quiero empezar saludando A los miembros De la corporación municipal Con el concejal De deportes Al frente A Cristina Que viene en representación De la federación De fútbol Sala de la región De Murcia Miembro de la junta directiva Socia y socio De la sociedad Padres Madres Jugadoras Cuerpo técnico Público Y amigo en general Gracias por estar aquí En la presentación De los equipos De las diferentes categorías De la sociedad Deportiva Hispania Buenas tardes Como ven ustedes En la pista Están todos los equipos De la sociedad Desde la escuela Pasando por el equipo Levin infantil Juvenil Y el senior Que como todos sabemos Milita en la categoría De la segunda división Nacional de fútbol Sala femenino La categoría de plata Con la que todo esto Conlleva tanto institucional Económica Y deportivamente Vamos a llevar el nombre De Yecla Insisto El nombre de Yecla Por media España Peninsular Ceuta Y Melilla Son desplazamientos Duros de ida y vuelta Sin pernoctación Pues la economía No da para más Y aun así Andaremos muy justo Por eso pido A las instituciones Tanto locales Como regionales Como empresas privadas Un esfuerzo Y una ayuda Hacia nuestra asociación Sé que es complicado Pues en Yecla Estamos muchas asociaciones Deportivas Y todas andamos Iguales Pero me gustaría Un pequeño esfuerzo Más si cabe Del que hacen A las instituciones Públicas Para que con esta asociación Y el deporte femenino Le tengo que dar las gracias A las jugadoras Del esfuerzo que tienen que hacer Para llegar a los partidos En unas condiciones Medio óptimas Para poder competir Gracias a todas las jugadoras Con sus respectivos cuerpos técnicos Para confiar en nosotras Y hacer grande Esta asociación Sabemos que el fútbol Sala femenino Desde los tiempos Desde los tiempos Ha estado olvidado Poco a poco Se le está dando Más visibilidad Tanto institucionalmente Como a través De los medios de comunicación Prueba de ello Es que todos los partidos De la primera división Se televisan En la plataforma De la federación española Que es el IBE Bubucela Y en teledeporte Todas las semanas Se televisa uno Y algunos partidos De la segunda división También Los hacen Por la plataforma Ante mencionada En concreto A nosotras Nos televisarán Dos Que ya los expondremos En las redes sociales Tenemos que cuidar El deporte Pero en este caso El fútbol sala femenino Que es el que nos interesa Y de la visibilidad Que se merece Bueno Esperemos conseguir Todos los objetivos Que tenemos marcados Las bases Que sigan formándose E incuncándole Este deporte tan bonito Y en el futuro Puedan llegar Al primer equipo Y al álite De fútbol sala femenino Como otras jugadoras Que han salido De nuestra cantera Y al equipo senior Que consigamos Perdón Y al equipo senior Que consigamos La permanencia Que es el objetivo Principal este año Dar las gracias Al ayuntamiento Yaclay En especial A la concejalía de deportes Con su concejal al frente A la federación de fútbol De la región de Murcia En especial A Luciano Herrero Y a Pedro Zamora Por el trato Siempre amable Que tienen con nuestra asociación A la federación española A la comunidad autónoma A los patrocinadores Que sin todo ello Este club no sería posible Sin más lo dicho Muchas gracias por la asistencia Y buenas tardes Pues nada Para nosotros Siempre es un placer Contar con la máxima autoridad Del deporte Yecla Nuestro concejal Antonio Martínez Toro Buenas tardes a todos En primer lugar Que no puede ser De otra manera Tengo que darle La enhorabuena Y felicitar a Pepe Y a toda su junta directiva Por el gran trabajo Que están haciendo Año tras año Prueba de ello Pues es Todas estas chicas Que van a disputar Este año Partidos de fútbol sala Que se está poniendo en auge El deporte femenino Y aquí lo podemos ver También por supuesto Dar las gracias A los medios de comunicación Que son los que Semana tras semana Van a llevar Todos los resultados Para que toda la ciudadanía Esté al tanto De todos los partidos Por supuestísimo A los colaboradores Que son Una pieza Imprescindible En el club Para que todo vaya Hacia adelante También quería darle Las gracias Y la enhorabuena A Alex Y A todo su cuerpo técnico Por el gran trabajo Que han hecho Que ya deberíamos haber jugado El año pasado En esta categoría Pero Por unas cosas y otras Pues Se ha vuelto a ascender Y se va a jugar este año Decirle a las nuevas jugadoras Que vienen este año Que esto es un gran equipo Y que aquí van a disfrutar En este pabellón Cada 15 días Y Por último Pues Desearles A todas las jugadoras Que disfruten jugando Que al final Es lo que importa Disfrutar del deporte Y que seguro Que Lo van a pasar muy bien Jugando al fútbol sala Muchas gracias Muchísimas gracias Antonio Martínez Zormo Concejal de Deportes De Yecla Y para nosotros Es un placer Contar Con una representante De la Federación Murciana De Fútbol Sala En este caso es Cristina Pérez Pardo Buenas tardes A todos y a todas Pepe Muchas gracias Por darme la palabra En primer lugar Quiero dar las gracias A este club A esta familia Por toda la historia Que lleva Que la conozco Desde hace años Sé que Sé de todo el trabajo Que hay detrás Tanto de directiva Que es una pieza Muy importante Ayuntamiento Con su apoyo Colaboradores Por supuesto Y no podemos olvidar Nunca A las familias Todos los que estáis En la grada Que por supuesto Que sin esa parte económica Y sin ese apoyo De directiva No podríamos estar aquí Pero sin ellos Sin nuestros familiares Tampoco Quiero animar también A todas las chicas Todas las que estáis aquí A que sigáis Formando parte De este club Jugando a Fútbol Sala A nosotras Nos cuesta un poquito Más siempre Y estoy Bueno Estoy feliz De ver Cómo ha crecido Desde hace un tiempo Para acá otra vez El equipo Animaros Que sigamos Compitiendo Que sigamos Creciendo En Fútbol Sala Femenino Que esto nos da mucho No solo como deportistas Sino como personas Y tenemos que aprovecharlo Gracias ¡Suscríbete! 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 Siempre nos preguntan ¿Cuál es el secreto de Carmelo Puche? Ángel Precision al corte María Profesionalidad en cada servicio Isa Variedad en todas las gamas Juan Tradición en nuestros elaborados ¡Suscríbete! 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 Maite Cuidado en cada detalle Cristina Innovación constante José Calidad en el proceso Joaquín Rapidez en la entrega Isa y Pedro Isa y Pedro Cercanía con nuestros clientes Te invitamos a que vengas y lo descubras De toda confianza Carmelo Puche Carmelo Puche En Carpintería Vera Lo mejor de cada día Es ver el bienestar de nuestros clientes y empresas Satisfechos con la calidad de nuestros trabajos Carpintería Vera Realizamos servicios de carpintería en general Cocinas con diseño personalizado Armarios y puertas Cabinas de panel fenólico Y tenemos para ti Nuevos diseños y colores De suelos laminados con tarimas de finza Carpintería Vera Estamos en la calle Pintor Juan Albert II de Yecla Llámenos al 672 320 513 O en carpinteriavera.com Carpintería Vera Profesionales a su servicio Si tienes deudas que no puedes pagar La nueva ley de segunda oportunidad Te permite cancelar tus deudas y empezar de nuevo Mediante esta herramienta legal Podrás conseguir tu deuda a cero En Les Legis estudiaremos tu caso gratuitamente Y te asesoraremos sobre las ventajas de esta ley Llámanos al 678 20 30 80 Y te atenderemos personalmente en Yecla Abogada Magdalena Rico Palau Les Legis Camino Real 17 Yecla Le Día Le Día Le Día Le Día